es una receta súper sencilla me encanta tan fácil de hacer y sólo tres ingredientes si te gusta la receta suscríbete al canal y deja un comentario y un like y y y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video